Vamos a comenzar hablándoles de ese cerco y para eso tengo al gran Carlos Cuesta. Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Hola Carlos, pues encantados de verte. Como siempre hemos dedicado la primera parte a Begoña Gómez, la segunda naturalmente al presidente del gobierno. Digo que parece que está acercado, entre otras, por esta noticia que me encantaría que nos comentaras. Primer golpe de la justicia a Sánchez por su intento de colonizar Hacienda. Tumba su plan de interinos politizados. Y así comenzamos este segundo bloque que es el cerco a Sánchez. Cuéntanos Carlos Cuesta. Bueno, pues vamos a ver. Lo que le ha ocurrido es que ha sido yo creo que demasiado esceno en su intento de colonizar organismos. La agencia tributaria es un organismo muy delicado, básicamente porque tiene el poder de lanzar inspecciones. Yo no sé a qué se le puede tener más miedo en la vida, por lo menos en la vida bajo presión de Hacienda. Desde luego se le tiene pánico a la agencia tributaria. Y yo creo que ha ido demasiado lejos y ya en su obscenidad había diseñado un mecanismo en el cual, pues más allá de los principios obvios de mérito, de capacidad, etcétera, de la función pública, había diseñado un esquema de preselección por los propios mandos de la agencia tributaria. El resultado, había generado un esquema por el cual, por criterios politizados al 100%, totalmente subjetivos suyos, elevaba a determinada gente a través de plazas de interinidad. Han reaccionado la Asociación de Inspectores de Hacienda, ha acudido a los tribunales y los tribunales le han dado la razón. Ahora también es verdad que quedan otras batallas y queda seguro la batalla grande. Lo digo porque aquí hay dos vías que él está utilizando para colonizar la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el Banco de España, el CIS, etcétera, lo que le dé la gana. Una es conseguir que determinada gente que ya está adentro funcione de una manera absolutamente servil para él. Otra es introducir determinada gente. Bueno, en el caso de la agencia tributaria, esta se ha frenado, pero eso no significa que la vía A no le esté funcionando. Es decir, claro que cuenta con su gente. Yo creo que la mayor demostración es todo el cúmulo de cosas extrañas que estamos viendo, por ejemplo, con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que de pronto alguien toma la decisión de que un caso, que era un caso de discusión con Hacienda, por los que tienen 850.000 casos todas las empresas, todos los días, de pronto se ha elevado en calidad de delito y, oh, qué casualidad lo coja la Fiscalía, de quién depende de quién depende. ¿Y cuándo ocurrió aquello? Por ejemplo, en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, 22 de enero de 2024, justo el mismo día que el informe de la agencia tributaria, incluyendo operaciones de Globalia y relacionándolo con Begoña Gómez, se elevó y se trasladó directamente a instancias judiciales. Es decir, ¿él tiene capacidad de retorcer los organismos? La sigue teniendo. Bienvenida sea esta victoria, pero es una victoria parcial. ¿Él lo va a volver a intentar? ¿Él va a seguir intentando tener sus ejércitos dentro de la Administración? Porque él sabe el pánico que producen este tipo de cosas. Hombre, Hacienda además ha sido utilizada, y no solamente por este gobierno, sino también por otros gobiernos. O sea, en fin. Y se lo pregunten a Esperanza Aguirre, ¿verdad? Bueno, a Esperanza Aguirre y a muchísimos periodistas. Todo hay que decirlo. Recordemos a Montero, en fin. Dios lo tenga tranquilito en su casa. ¿Era Montoro? Ah, Montero, perdona. Claro, claro. Discúlpame, por favor. ¿En qué estaría yo pensando? Efectivamente, Montero. Efectivamente. Pues que Dios lo tenga en su casa tranquilito y sin moverse. Porque vamos, el tipo hizo cada perrería injusta y no estaba el Partido Socialista. No puedo despedirme de ti, Carlos, sin preguntarte qué esperas de la declaración del próximo martes del presidente del gobierno. No, no, no puedo renunciar a ello. A ver, sinceramente no lo sé. No lo sé porque no estamos hablando de una mentalidad racional, no estamos hablando de Pedro Sánchez, no estamos hablando de una persona que siga los cauces legales. Estamos hablando de una persona que se considera totalmente capacitado y totalmente diseñado, poco menos que para saltarse el esquema del Estado de Derecho. No sé qué es lo que puede ocurrir, os lo digo literalmente. Vamos a ver, él es de una osadía brutal. Él no acepta ese tipo de noes. El auto que le ha remitido el juez es impecable, exactamente igual que el resto de actuaciones. Aquí ha habido parte de la izquierda que dice, ya le ha dicho que responde por escrito. Y en la ley de enjuiciamiento criminal pone que puede responder por escrito. Mentira, no es verdad. En la ley de enjuiciamiento criminal 412.2 lo que explica y lo especifica muy concretamente es que sobre los hechos de los que haya tenido conocimiento por razón de su cargo como presidente podrá contestar por escrito. Según la versión de Begoña Gómez, tuvo conocimiento del encuentro con Barrabés, que de ahí viene toda la historia de que Barrabés testifica ante el juez peinado y dice, en dos de los encuentros que yo tuve en Moncloa apareció Pedro Sánchez. Y precisamente porque tiene que mantener la posibilidad de defensa de todos y la posibilidad de escuchar todas las versiones, le tiene que dar cauce a la versión de Pedro Sánchez. Le tiene que escuchar. Y de hecho le va a escuchar en condición de testigo, no le puta. Lo que quiere decir que está dando por hecho que de momento considera que no está en nada delictivo o por lo menos indiciariamente delictivo el presidente del gobierno. Bien, si es cierta la versión de Begoña Gómez de que pasaba por ahí Pedro Sánchez no ha tenido conocimiento en condición de presidente del gobierno sino de persona que pasaba a saludar a su mujer. Y eso lo hacen los presidentes del gobierno y los no presidentes del gobierno. Si es cierto lo que ha dicho Pedro Sánchez y ha dicho, yo le contesto en base al 412.2 quiere decir que ha tenido conocimiento de esa reunión como presidente del gobierno. Y eso implica que acudió a la reunión como presidente del gobierno. Y si es así, implica que estaba hablando con Barrabés como presidente del gobierno. Lo cual significa que estamos tres pasitos o cuatro pasitos más adelante en el tipo delictivo de tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de los 18 que optaban a esos concursos públicos tuvieron acceso a una charla previa con el presidente del gobierno? Ninguna. Ninguna. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el juez peinado? Actuar como debe actuar. No tiene por qué dudar, por lo menos aparentemente, de la versión que le han dado Barrabés y Begoña Gómez. Begoña Gómez, de hecho, no le ha dado ninguna versión. Es surrealista. Lo único que ha hecho es un escrito en el que dice La Moncloa es mi lugar de trabajo. Dice, bueno, pues si La Moncloa es tu lugar de trabajo y es tu residencia, hay una confusión. Confusión de residencia y lugar de trabajo. Por lo tanto, tengo que preguntarle a tu marido en condición de que pasó por ahí. Y como no tengo por qué inculparle inicialmente, tengo que creerme vuestras versiones y tengo que confiar en su presunción de inocencia, le pregunto en condición de testigo. No, ahora, como ya ha cometido el primer error Pedro Sánchez, porque ya ha dicho que se acoge el 412.2, lo cual implica que él considera que acudió a esa reunión como presidente del gobierno a ver qué es lo que ocurre. Porque incluso un abogado como Antonio Camacho le explicará a lo mejor hemos metido la pata. A lo mejor resulta que viene aquí a escucharte, porque tú se lo has dicho, en condición de presidente del gobierno. Y por lo tanto, lo que le digas en condición de presidente del gobierno, ten cuidado. Porque a lo mejor resulta que esos tres o cuatro pasos implican que empieza a considerar que a lo mejor hay que empezar a pasarte a la condición de imputado. Yo no creo que lo vaya a hacer ahí porque perdería el caso, tendría que solicitar el traspaso al Tribunal Supremo porque es persona forada. Pero desde luego no es buena estrategia la que han llevado. Ahora, a medida que se vaya dando cuenta del error que están cometiendo y de que el auto por el que le ha contestado es impecable porque le viene a decir, oiga, yo no tengo ningún problema. Pero usted que yo sepa, por el momento, no tuvo conocimiento como presidente del gobierno. A ver cómo reacciona en su chulería habitual. Vamos a ver, efectivamente, este individuo con un pagaje narcisista brutal. Puede, yo no lo sé, no quiero aventurarme, pero imaginémonos una tesitura, imaginémonos una situación en la que cuando llega allí el juez, no se le ocurra otra cosa que decirle, y yo ya le he dicho que iba a contestar por escrito. Así que no voy a aceptar esto. Yo no creo que llegue a eso. Vamos, como llegue a eso, es un caso de desacato como la copa de un pino. Mira, me voy a quedar con esta grabación. Además, voy a minutarla porque creo que esto se va a sacar la semana que viene. O sea, acabo de pensar que iba a suceder eso, Carlos. En fin. No lo sé, no lo sé. Carlos Cuesta. Sería tremendo. Muchas gracias, Carlos Cuesta, por estar con nosotros. Inevitable tener a Carlos y no preguntarle sobre qué espera de esa declaración del próximo martes. Me quedo con ese momentazo. Sale el presidente en batín, porque paso está en su casa, y dice... No le he invitado. Lo que yo les he dicho al empezar el programa, para este viaje no necesitábamos alforjas. Gracias, Carlos. Un abrazo enorme. Un abrazo fuerte.